¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa en tres chicas escaleras? ¿Cuál pilota escalera, Moreno? ¡Vete la P! ¡Para ganar letras! ¡Vete, comete! ¡No vas a meter la escalera! ¡No vamos a meter la P! ¡Vamos! Papas Ah huevo wey, ya dije wey, que con la rogona wey Ay diche perro Por eso es mi favorito moreno ¿Qué quiero tanto raro? Vamos a ver la repetición en cámara lenta Guau 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 Osea no me dices como giró wey ¿Cómo se fue? Después se giró y luego le hizo la culpa Y luego se va a meterle a marir Hizo el giro de la muerte Se vio chido wey como giró Tiro perfecto Para ganar las letras Poker Ahora vamos a ver con cuánto se rayan estos chamatos Ya no le ganaste la escalera wey 440 baritos Ya confórmate con que te dé 400 baros Con eso damos el pago de Kotel Yuuu Jajaja Ya mucha mamada ya apaga Puta madre Ya está, que tenemos la chingadera ¿Qué? Se ha dado un chingado Las chingadas Se pensé que era un chingadera ¿Cuánto se cincuenta wey? ¿Túo bueno? 400 barros ¡Vaciada épica! ¡Chamacos y chaborrucos! ¡Muchas gracias por llegar hasta el final de este video! Les pedimos por favor que se suscriban, que compartan, que le den me gusta Para que vean como perdemos nuestro tiempo y nuestro dinero jugando tragamonedas Yo soy Paquito y Choncho, la voz más fe y de todo YouTube ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!